Mejor acá, mejor acá, cambia de planes, cambia de planes ¿Cambia de planes una última vez? No, aquí está bien ¿Viene un team? ¿Viene un team? ¿Atrás de ti? ¿Tiene arma? No lo veo ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto acá también? ¿Muerto? ¿Rematado? ¿Dos down? ¿Sin placas? ¡Revímete! Buena, buena, nos golpeamos ¡Pobre pendejo! Listo, ¿qué te dije, güey? ¿Los eliminamos? ¿Ves? Nos faltaba confianza Obvio A ver, ahí está Esta es la rola de los perros No, la de los perros es la de ¡Uno corrió tumbado! ¡Qué feo! Ahí me disparó, ¿eh? A lo lejos, aquí la van a arrasar mi cuerpo Imagínate la oreja Ey, sí te conté que le saqué sangre al Chapa hoy Eh, sí vi las historias de Chapa de Es que andaba bien crecidito, güey Eh, vi en TikTok que le hiciste de pedo en el Pal Norte también UAB de respuesta hostil activo ¡Qué mala copa, ¿no? Güey, siempre en todos los festivales me peleo yo ¡Qué fuerte! Pero con razón justificada Siempre ¡Vente acá, vente acá, mojón! Voy Espérame, estoy looteando Estoy caminando para allá ¿Estás bien? Sí Le mandé un ataque ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! De aquí arribita, ¿no? Sí, 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 creo que sí No lo veo Igual ya está aquí, ¿eh? Marca verde Ok Lo sentí muy cerca, ¿eh? Creo que está aquí cerquita No lo veo Ahí está, arriba En la casa, ¿eh? ¿Lo viste? En la parte de abajo, ahora de la casa Si quieres pushar Estoy pushando A ver, te stun No stuné Me quemé Pinche Ataca, 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 ataca Estoy aquí ¡Uy! Verga, de frente ¡En frente, en frente! ¡No, este es otro equipo! Mamamos, ¿eh? Mamamos Por pushar No mames Es que eran dos equipos Nos mataron a los dos, güey Qué mala eres, River, la neta, güey La realidad, güey Tú te muriste primero ¿Algún reemplazo? ¿Alguien quiere entrar? Pícale play Ven Y cuéntame la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!